y cocinando si tenemos cocinando eso en el cocinando pero este 4k entonces cocinando solo porque no estamos en el cocinando te digo que son una gran metida si estuviéramos en cocinando te ha dado una gran acabada por haberme dicho es chambroso cuando yo no es 100% gracias miren miren plaga les voy a comentar algo fíjense que este día vaya ya después de tantos vídeos viejos navidad y todo eso ya se acabó y volvemos a la actualidad ya volvemos a la actualidad pero ni modo eran vídeos que ustedes saben que en diciembre siempre estamos ocupadísimo y bien ocupados y esto que la otra ayuda que hicimos se va a subir en los bichos por ahí por junio más o menos pero se va a subir allá porque hicimos dos ayudas en diciembre porque las vamos a subir allá porque no queríamos aburrir a la mucha gente con vídeos de ayuda navideño fin de año sí pero otra también están ya no saben porque están asciados pero bien ajá ya cuando cuando estos vídeos se publique ya pasó también lo de la miel que la pasamos bonito exacto de ahora en adelante se vienen vídeos divertidos ameno emocionantes al estilo plaga al estilo plaga como les decía ya viene al estilo plaga reto divertido cosas buenas reto divertido retos divertidos retos extremos juegos extremos emocionante todo todo el estilo plaga el estilo el zapador 4k así que ya van a ver que no les va a encantar pero por hoy por hoy después de ese rezago de vídeos ya como les decía volvemos a la actualidad a la normalidad y ahora tenemos como un reinicio quiere un reinicio un reinicio no podemos hacer el reinicio no podemos hacer el reinicio no podemos hacer el reinicio y todos nos vamos a realizar vaya ala el que no pegue le pegan doble véngase mario que si no le pegan doble aquí todos vamos a pasar aquí no hay quiero ver donde siento el mal dolor porque después me voy a quitar yo a la una a las dos y a las tres a la una a las dos y a las tres la americana te quedó la medicina 81 de mamá paces a la una a las dos y a las tres la patina parte de la parte que no se haga la madre pero y para ti venga venga hija venga vení pues a las dos a las tres el chele el chele el chele vaya a Marlon le cae doble bienvenida y reiniciada bienvenida y reiniciada bienvenida y reiniciada la Odali la Nayeli la Yeni la Norma la Abby la Abby yo papi sugar el sapo la tough la N la 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 ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Fue que ir esperando! ¡Hasta el teléfono! ¡Fuela! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡La Bessi! ¡La Alejandra! ¡La Alejandra! ¡La Chiclín! ¡La Jocelyn! ¡La Chiclín! ¡La Balda! ¡La Balda! ¡La Balda! ¡La Balda! ¡La Chiclín! ¡La Chiclín! ¡La Chiclín! ¡La Chiclín! ¡La Chiclín! ¡Ey, balda! ¡No! ¡Este diablos! ¡Con las dos manos te agarró, papá! ¡Así, mira! ¡Con las dos manos, be! ¡Vota al diablo! ¡No! 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 ¡ ¡No! y la balda con la marla si el tico pasando a mí me gustaba la tuya entonces cosas divertidas emocionantes se vienen ahora con la plaga cosa dos mil 23 ok cosas divertidas emocionantes que ustedes se van hasta mirar de la risa de tanta diversión que ok entonces cosas divertidas emocionantes pero muy divertidas les aseguro que así como esta dicha que le gusta mirar te vas a mirar de la risa si vos te vas a mirar de la risa cosas nuevas cosas diferentes cosas que también han visto y que les ha gustado lo van a ver en este 2023 lleno de emoción lleno de aventura lleno de mucha diversión eso se los puedo asegurar pero bien ahora tenemos algo petición de un suscriptor te dejo metido va no te entiendo maduro habla hija uno, dos, tres ya no te entiendo no te entiendo ¡Ya! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! pura marrana hasta de gordo hasta por lo gordo espérenme que yo tengo las llaves de la capital silencio en la sala que el burro primero burro será menos yo la catedral la catedral entonces como les decía tenemos algo que un suscriptor nos ha encomendado bueno de hecho se le encomendó al pollo pero pollo no está en el canal así que pollo le pasó la misión a la jenny y bla 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 el señor le escribió a la jenny le dijo mira yo creo que el pollo se quiere agarrar dinero porque nunca veo el reto así que dijimos ahora lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer y ese suscriptor se llama en el próximo video lo verán que gran tambor ahí y y Gracias.